Hola como están mi linda familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este lindo dulcero de Kitty manualidades especiales para el día del niño que espero te gusten y las realicen y si es así te invito a ver más de mi contenido y a suscribirte a mi canal que dejes tu comentario o sugerencia, le des like, compartas con amigos y conocidos y ahora si comencemos lo primero que vamos a necesitar es un círculo de cartón de 10 centímetros ahora voy a tomar un cuadro de fumi, voy a aplicar silicón caliente en el cartón y vamos a pegar este fumi vamos a recortar los excesos con la tijera ahora voy a utilizar una tira de cartón de 6 centímetros de ancho y como puedes ver yo aquí estoy haciendo rollito esta tira para darle un poco de flexibilidad y al momento de que peguemos en nuestra pieza circular no nos cueste mucho trabajo estarla doblando aquí como puedes ver aplique silicón caliente en nuestra base y vamos a ir pegando poco a poco esta tira hasta lograr tener un recipiente circular recuerda la parte donde pegamos el fumi que nos quedaría por dentro aquí voy a recortar el exceso de cartón con la tijera y voy a aplicar más silicón caliente para que así ya tengamos nuestro botecito ahora voy a utilizar una tira de fumi de 12 centímetros de ancho que es esta aquí como puedes ver voy a aplicar silicón caliente a nuestra pieza o a nuestro dulcero y voy a comenzar a pegar este fumi por todo el contorno de mi pieza aquí ya la terminé de forrar me ha quedado así ahora voy a aplicar silicón caliente en la parte de arriba del fumi y vamos a estar llevando hacia adentro de nuestro botecito y vamos a pegar internamente esto es para que también quede forrado por dentro si es posible hazle los cortes necesarios al fumi esto es para que también no se haga bolas por dentro ahora voy a pegar un rectángulo de fumi en la base con silicón caliente y recortaremos el exceso aquí no se grabó pero así nos ha quedado forrado nuestro recipiente ahora en una hoja de fumi escarchado en color rosa voy a marcar dos puntos de 3 centímetros y después voy a unir estos puntos con mi regla ahora voy a tomar esta tijera que es de ondas y voy a empezar a recortar así de esta manera hasta terminar de haber cortado las dos tiras ¡Suscríbete al canal! así me han quedado las tiras ahora voy a tomar mi recipiente y le voy a aplicar silicón caliente en el borde y vamos a pegar estas tiras por todo el contorno aquí ya tengo mi recipiente terminado ahora vamos a estar utilizando estos moldes ya sabes que los puedes encontrar en mi instagram y los pasas en fumi en caso de que no puedas encontrarlos puedes mandarme un correo electrónico a la dirección que te dejo en la cajita de descripción aquí como puedes ver estoy uniendo las piezas de kitty con silicón caliente después voy a utilizar un marcador delgado para hacer sus ojos ahora voy a estar utilizando fumi en color negro y voy a recortar unas tiras de aproximadamente 7 milímetros ahora voy a aplicar silicón caliente a estas tiras y las vamos a pegar de esta manera a modo que le queden 3 bigotes de cada lado y 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 Gracias por ver el video. Así me ha quedado, ahora voy a estar utilizando foamy en color rosa, voy a aplicar silicón caliente en mi figura de kitty y voy a pegar este foamy y después voy a recortar por todo el contorno con la tijera. Gracias por ver el video. Así me ha quedado ya mi pieza, ahora voy a abrir por la parte de abajo. Perdón que no les avisé pero aquí no apliqué silicón. Ahora sí voy a aplicar silicón por las dos partes de atrás y de enfrente y voy a pegar a mi bote y de esta manera me ha quedado ya sujeto. Por último voy a meter los dulces chocolates o golosinas que tú desees, yo estoy poniendo estas y bueno así nos estará quedando ya relleno nuestro dulcero. Y de esta manera habremos terminado de hacer este lindo dulcero de kitty manualidades especial del día del niño que espero te guste, te agrade y la realices. Ya que es un proyecto muy fácil, sencillo y económico ideal para los pequeños de la casa. Y si es así te invito a seguirme en mis redes sociales, en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo lis o sígueme en tiktok arroba manualidades lis. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bye.